Gracias al apoyo de las Naciones Unidas, se creó en Perú la Comisión Multisectorial de Seguridad Alimentaria y Nutricional, que trabajará un proyecto de ley que contribuya a la erradicación de la pobreza. El trabajo de los pequeños agricultores es vital para enfrentar el hambre en el mundo y garantizar el acceso a los productos tradicionales en el país. Así lo destaca Fernando Soto, director regional de política de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, FAO. En estos momentos lo que más contribuye a la seguridad alimentaria es aumentar los rendimientos de la producción tradicional que está ahí en el campo con los pequeños agricultores y eso es lo que los gobiernos también están haciendo. Entonces eso es un elemento, digamos, importante para enfrentar el problema hoy, en este momento. Soto señala además que la seguridad alimentaria debe implementarse en el país y así enfrentar el alza de los alimentos a nivel mundial. Lo que se señala es que existe una tendencia, sin lugar a duda, ya de carácter estructural, de mantener niveles de precios altos. No hay una expectativa de que estos precios puedan subir de repente muchísimo, como sucedió en el 2008, pero sí se va a mantener un nivel relativamente alto. No obstante, Soto indica que los índices de desnutrición en el Perú y América Latina se están reduciendo, aunque eso ha conllevado a un incremento de la obesidad en los niños menores de 5 años, una situación que debiera ser atendida por el sector salud de manera preventiva. También se han sido atendida por el sector salud de la demanda de la pandemia. ¡Suscríbete!